Porque estamos cabreados de lo que está pasando, estamos cabreados de ver cómo se roban las plazas del Estado y en las caricaturas de justicia salen libres y se van con los robados y son candidatos además por ejercer puestos de elección nuevamente. Estamos cabreados de la injusticia, cabreados que nos restrieguen una botella de 500 o 2 mil dólares, que salen de los impuestos para que ellos hagan fiesta en medio de la crisis. Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Sube la luz, la gasolina y la comida, el pueblo es quien paga. Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Los maestros, estudiantes, obreros y demás, estaremos en las calles por Panamá. Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? La campaña pasó, triste realidad, panameño, jodido, ¿el gobierno dónde está? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Los diputados de la asamblea gritando están, burlándose del pueblo, ¡qué barbaridad! Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Por caridad, por caridad, ¿qué es lo que pasa en mi Panamá? Los maestros, estudiantes, panameño y la sociedad, una sola lucha por caridad. Asiste este martes 12 de julio al Parque Porras a las 4 de la tarde a la Gran Marcha de la Alianza del Pueblo Unido por la Vida. Apoya la lucha del pueblo en las calles. Unidad, unidad, unidad. Yo sí voy.